...de todas y de todos ustedes, de los presentes y de los ausentes. Les quiero comentar que hace casi tres años, cuando nosotros recibimos el municipio de Péntamo para asumir la responsabilidad que el día de hoy ostentamos, los pasivos traducidos al día de hoy que tenía el municipio de Péntamo eran cercanos a los 250 millones de pesos. Es decir, lo que debía el municipio de Péntamo era aproximadamente 250 millones de pesos. Y yo recuerdo mucho que cuando yo entré a la administración hubo una persona de mucho respeto para mí que ya no está aquí en más descanso, que me decía no sabemos cuál es la magnitud del problema que te dejaron pero lo que sí te puedo decir es que si me dan la información yo me atrevo a salir públicamente y a decir las cosas desde un punto de vista responsable. Lo que nosotros hicimos, simple y sencillamente, fue poder encontrar la solución de las cosas en compañía de mis regidores, de mis índicos, así como del tesorero y de todo el equipo de trabajo de la tesorería municipal para poder nosotros encontrar la solución al problema que en ese momento nos aquejaba. Y lo tenemos que decir con toda la claridad. El equivalente al pasivo que se encontró, para que nos demos una idea de lo que se puede dimensionar esa cantidad es el equivalente al recurso para poder comprar más de 800 vehículos último modelo o para comprar más de 60 camiones de recolectores de basura. Y lo tenemos que decir con todas sus letras. Nosotros no quisimos, y no lo hicimos como ustedes lo vieron, no quisimos salir a echar culpas, quisimos resolver los problemas, los problemas más complicados que venía apartando el municipio desde un punto de vista histórico. Y lo tenemos que decir así, teníamos adeudos con el Seguro Social, y lo seguimos teniendo, tal vez me explico. Teníamos adeudos con el sistema de administración tributaria, con el SAT, con Hacienda, y teníamos adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, con proveedores diversos. Yo bromeando le decía a muchas personas, ya nomás nos faltaba Coppel y Electra para que pudiéramos a todos los acreedores más bravos que hay aquí en el país. Y eso lo tenemos que decir con mucha responsabilidad. Los adeudos, insisto, son por no pagar los impuestos a tiempo, por omitir muchas obligaciones fiscales que el día de hoy nos cuestan muchísimo dinero. Y lo digo con respeto, pero también con la claridad de vida, porque mucha de esa gente todavía está o quiere andar en la política para poder seguir haciendo este tipo de cosas. Yo les pido a todos que hagamos un gran acuerdo para poder sacar adelante a nuestro municipio. Que el dinero que se tiene en presidencia municipal es el dinero de todas y de todos. Que pueda haber errores porque somos seres humanos, pero no horrores como los que ahorita les acabo de mostrar. Que tenemos que trabajar todos juntos de una manera responsable. Que si nos interesa nuestro municipio, todos tenemos que asumir esa responsabilidad desde el punto de vista social, institucional, para que a todos nos vaya mejor. Esas son las cuentas. Pero como ustedes lo vieron, hasta el día de hoy lo estoy diciendo. Porque asumimos la responsabilidad que nos correspondía para hacer lo mejor por todas y todos ustedes.